A continuación, tenemos el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de Educación con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de educación a distancia, en línea, virtual, semipresencial o híbrida. Quiero aquí comentarles, compañeros, que nosotros habíamos considerado todavía el día de ayer dictaminar 15 iniciativas en torno a esta materia. Sin embargo, les comento que el mismo día de ayer, algunos diputados nos solicitaron poder incorporar otras propuestas que se tienen, aparte de estas 15 iniciativas, por lo que les estaríamos pidiendo de favor a todas y a todos. Más para incorporar los asuntos que. Hay que ser este 15 iniciativas presentadas por diversos diputados, entre ellos está el diputado Armando Contreras Castillo de Morena, Ana Lilia Herrera Ansaldo de PRI, Ernesto Vargas de el Partido Encuentro Social, Adriana Gabriela Medina de Movimiento Sudiadano, Zaira Ochoa de Morena, Jimena Puente de la Mora del PRI también, María Alemán de Núz Castillo también del PRI, Verónica Beatriz Juárez Piña del Partido de la Revolución Democrática, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Trabajo, e integrantes de grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista y de Morena, también de Marta Huerta Hernández del PT, Juan Martín Espinosa Cárdenas de Movimiento Ciudadano, Ana Saray Gómez del Partido Acción Nacional y Gino del Toro Pérez de Movimiento Ciudadano, y también una iniciativa presentada por el Congreso del Estado de Oaxaca. Pero aún así, recuperando estas 15 iniciativas, nos piden algunos compañeros hacer otros agregados. Por eso les estaríamos solicitando que este dictamen lo pudiéramos dejar para dentro de 15 días, porque estamos también en la consideración de hacer una reunión extraordinaria por dos otras iniciativas que tenemos que son muy importantes. No sé, compañeros, si ustedes lo permitan, si tendrían algún inconveniente.